El compromiso de Estados Unidos para salvaguardar la seguridad de Israel es solemne. Lo ha declarado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Jerusalén, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y durante la primera visita oficial de Obama al país hebreo, ambos políticos comentaron los actuales problemas internacionales. Al ser consultados sobre las acusaciones recientes del uso de armas químicas en Siria, Obama dijo que, de ser reales, estas constituyen una postura que demandaría una respuesta de la comunidad internacional. En cuanto al conflicto israelí-palestino, Netanyahu resaltó que Tel Aviv está totalmente comprometido a encontrar una solución a la situación. Al interpelar al líder norteamericano sobre las tensiones por el programa nuclear iraní, este se mostró confiado en que aún hay tiempo para resolver el asunto con medios diplomáticos. Pero añadió que un Irán nuclear representaría una amenaza para todo el mundo y que Washington hará todo lo necesario para prevenir que Teherán obtenga una bomba nuclear.